Camino Sabroso Muere el tiburón o el camarón varado Y el que se escama, oye Ay, es porque es pescado El veneno sonó en la radio Y mi bandera que ahora pertenece al norte Contamínalo, contaminado Oye, cómo evoluciona la angustia Y la industria Cuando la noche susurra Soledad, disculpa La ignorancia, la nostalgia Ya no distingo Es mejor callarme en lo que trino En este invierno frío Le, 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 la La ciudad está guapa Y los misterios de la vida se respetan Y de Colombia para el resto Bien recuerda Dímelo Que el patrón murió hace rato Que yo no escucho a gente necia Y soy bolero, cantante, cayeros, soñadores Sonero, chacha y luz brillante Pero ante todo somos salsa Si el tal latino aprende que esto tranca Y no somos esto o aquello Y de frontera no conoce mi garganta Y de frontera Que no conoce mi garganta Moviendo el torso, vayito Si mettele su un guía Viro tumbadora Cuando se unenca ya Escucha el trino Demenobanta Ey Prende que hay campana Madre Si tienes avispa en la nuca Yo traigo la lengua de azuchar Escucha el trino Demenobanta Ey Prende que hay campana Papu, botando aceite Yo traigo agua, yo traigo agua, yo traigo agua Prende que hay campana Yali, yali, yali chile y campanela Y rompiendo la matraca, oye la matraca Prende que hay campana No soy tiburón, el agua es mi ley Yo tengo saco melado, la piel mancha con fibras de oro y nieve Escucha el trigo, tremendo manta Prende que hay campana Mi mantra sin atajos o montuno Y ahí respira, tiene una rusa entre los dientes Escucha el trigo, tremendo manta Prende que hay campana Piedras delante de mi que no saben Que este arroyo te lleva al otro lado Pa' que te acuerdes de mi nombre Te canta Mateo, pa' Azota la baldosa y que te quehe Que llore por algo Rica Campanelame, campanelame, campanelala Azota el palo, corte el metal Corte el metal Disculpa que me está llamando en la cocina Yo traigo la pimienta y la gasolina Campanelame, campanelame, campanelala Cuando quieras llorar, escucha mi mantra Y con la punta al pie, con la punta al pie Ponte a vacilarla Campanelame, campanelame, campanelala Tu sabes por qué barres o me decía el guato Venga la de rayas blancas, fondo oscuro Campanelame, 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 campanelala Sabes que dicen que la melanina no se improvisa Que tengo lava negra en la garganta Deja de pagar cursos de yoga Y ponte a escuchar salsa, man ¡Gracias!